Se acabó nuestro tiempo de querer Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es para ti Yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes Ponte más si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día tú extrañaras mi parido Solo pon en tu libro de recuerdo Que esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te damos Cargaré junto a Dios sobre mis ojos Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Sostengamos ese acuerdo Si algún día tú extrañaras mi cariño Sonido por en tu libro de recuerdo Ya estoy más en tu libro de recuerdo Y ya estoy más en tu libro de recuerdo